Continuamos en línea de ayuda y bueno, tenemos de regreso al representante Ludi García de Bosco Fargo. Otra sugerencia para los prestatarios es mantener sus deudas manejables. ¿Qué factores tienen en cuenta los prestamistas al examinar cuál es la deuda que tiene un prestatario? Bueno, un factor importante que los prestamistas evalúan es la relación entre deudas e ingresos, es decir, entre lo que se gana y lo que se gasta. Así bien, los requisitos de la relación entre deudas e ingresos varían según los programas de préstamos hipotecarios. Una buena regla básica consiste en mantener el nivel de deuda total en un 36% o menos del ingreso bruto mensual. Bueno, ya lo sabes, si tienen una pregunta sobre este tema o cualquier otro puede llamar en estos momentos al teléfono que aparece en su pantalla y allá que tenemos a representantes contestando. Así es en español, ¿no? Así es en español. En su idioma y bueno, también si quiere visitar la página de internet para cualquier otra pregunta que tenga, puede hacerlo visitando la página que aparece en su pantalla.